La licenciada Marta Vicenta Doblado Andara, que es secretaria de Estado de Coordinación General del Gobierno, ha recibido dos comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, que la vemos en pantalla, por favor. La primera que se le dice, en virtud de la investigación abierta a funcionarios de inversiones estratégicas de Honduras, por la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, por la compra de hospitales móviles, por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública y en virtud de su alta investidura como Secretaria de Estado, Coordinación General de Gobierno, por este medio, de manera muy respetuosa, se le solicita señales, fecha, hora y lugar, con el propósito de tomarle su declaración en su condición de testigo. Fundamento la presenta en el artículo 227 del Código Procesal Penal. Atentamente, Darien Flores, Agencia Técnica de Investigación. Esta es la primera nota, y ha recibido una segunda nota, donde se le dice, y en virtud de su alta investidura como Secretaria de Estado, Coordinación General del Gobierno, por este medio, de manera muy respetuosa, se le solicita por segunda ocasión, señales, fecha, hora y lugar, con el propósito de tomarle su declaración en su condición de testigo. Fundamento la presenta en el artículo 227 del Código Procesal, Darien Flores Cardona, Agente de Investigación Criminal, ATIC, Departamento de Investigación, Delitos contra la Administración Pública y Patrimonial. Licenciada Marta Doblado, ya fijó la fecha usted para rendir declaración en calidad de testigo ante el Ministerio Público. Buenas noches. Buenas noches, don Renato. Buenas noches a toda la audiencia. Fíjese que realmente me tomó por sorpresa que un noticiero hace poco tiempo, y me di cuenta porque me avisaron muchas amistades, manifestaron de que el Ministerio Público a través de la ATIC había manifestado de que me habían hecho una segunda citatoria porque yo no he cumplido. Y yo le agradezco, don Renato, su espacio, porque creo que nosotros, como servidores públicos, y hablando de mi persona, somos los primeros llamados a cumplir con la ley. En este sentido, no me parece correcto que el Ministerio Público saque una información a través de un medio en el sentido de que yo he cumplido y que por eso me hacen una segunda citatoria. El día miércoles reciente, de la semana que acaba de pasar, yo recibí una llamada en mi casa de la subdirectora de Incupen, diciéndome que agentes de la ATIC estaban en el Incupen queriendo entregar una comunicación. Yo le manifesté que si había algún jefe o algún empleado que fuera y la recibiera puesto que yo estaba en mi casa. La recibieron y me la mandaron por WhatsApp. Como en esa citatoria, como usted lo acaba de decir, se establece de que en función de mi investidura, como secretaria de Estado en los despachos de Coordinación General de Gobierno, dije el día, hora y lugar para dar la declaración en mi condición de testigo, en el caso de INDES, especialmente en el tema de hospitales, entonces obviamente que no ocupa interpretación la nota. Por eso me extraña sobremanera de que hayan dicho eso. Como me extrañó, cuando hoy yo fui a trabajar a la Secretaría de Coordinación, estuve con cuatro personas en mi oficina firmando un montón de documentos, sobre todo unos que tienen que ser publicados en la Gacete y que no se acepta firma electrónica. Y entonces yo terminé como tipo 2 de la tarde, estuve desde las 11. cuando llegué al INPUPE a firmar otros documentos y también a hacer una operación personal relacionada con el pago de mi tarjeta de crédito hoy en Credo Matis, me recibí una llamada de la ATI, donde me dicen que estamos en Secretaría de Gobernación y Justicia. Y les digo yo, bueno, ¿y por qué me llaman a mí? No soy la ministra de Coordinación Externo. Exactamente, la persona que me llamó es la oficial Darien de la ATI y me dice tenemos una comunicación y le digo yo, bueno, pues si es para mí, le digo yo con todo gusto voy, creo que puedo llegar en ocho minutos y me fui y la recibí. Cuando llegué para recibirla vi que era exactamente una segunda citatoria y cuando la leo le digo, ¿y por qué me está mandando esto? Sí, sí, le digo yo, me dijeron que yo fije día, lugar y hora. No me dice es porque han pasado tres días. Definitivamente le digo, primero no han pasado tres días. Segundo, no hablaré tres días en la citatoria. Lo que habla es que yo fije hora, lugar y día y yo le digo, incluso le digo, mañana la pensaba llamar para decirle, le digo que el viernes o el sábado podemos perfectamente bien tener la reunión con todo gusto. Le digo, eso por mis ocupaciones y le manifesté porque tengo un problema de que tengo ahorita un cálculo en un riñón y me está tratando el doctor Benichirinos pero yo con todo gusto la haciendo. Entonces yo le voy a decir una cosa y se la digo a toda la población de Honduras. Definitivamente, si es así, la información que pasaron en un medio hace poco tiempo, una hora o más, realmente me deja muy triste, ¿verdad? Me deja muy triste como hondureña, como ciudadana, no necesariamente como funcionaria pública, pero antes como hondureña, en el sentido de que el Ministerio Público, si es así, haya dado esa información de que yo he incumplido, porque yo de ninguna manera estoy incumpliendo con la ley. Y realmente, si así fuera, es muy lamentable esta actitud porque hay que ser objetivo y en el sentido apelo al fiscal general del Estado de Honduras para que definitivamente la gente que esté o que está abajo de él actúe de conformidad con el debido proceso porque estas cosas concitan al odio y al menosprecio de la sociedad al dejarme, a mí en lo particular, como servidora pública de que estoy incumpliendo la ley. Es más, yo le voy a decir algo, Renato. Así como fui hoy, yo solita, en mi carro, como siempre ando, sin motorista, sin guardaespaldas, así yo pensaba ir a dar esa declaración. Pero cuando yo veo cuestiones como esta, que de alguna forma se colige que hay una mala fe, entonces a través de la ACI yo le digo a esa declaración me haré acompañar de un profesional del derecho que me garantice el respeto a mi dignidad y a mis derechos humanos. El artículo número 227 de la ley claramente establece lo siguiente. Dice el artículo 27 que hay personas exentas de atender las situaciones y dentro de ellas están los secretarios de Estado y yo no solamente he cumplido y estoy cumpliendo con que voy a ir, sino que incluso, como siempre soy, fui personalmente y que la oficial de la ACI desmienta si no es así que pasó hoy. Y si lo desmiente y lo prueba, yo en este mismo momento incluso me aparto de mi función no como secretaria de Estado. Pero definitivamente estas cosas no pueden ocurrir. Así que yo le digo a toda la población ahí están los dos oficios que usted manifestó, que usted leyó, que está mi testimonio y si no es así que me desmientan y que me lo creen, entiende, de que yo iré a rendir mi declaración como testigo en mi condición de presidenta del Consejo Directivo del despacho. ¿Verdad? Que compre que estoy como presidenta porque así lo manda la ley y no me puedo tampoco apartar de lo que dice la ley. Entonces, simplemente eso, licenciado Renato, y yo le agradezco la oportunidad y el tiempo para hacer esta aclaración. ¿Cuándo irá entonces? Yo le manifesté hoy a la oficial, verdad que fue, que me llamó y que yo pues fui a atender sin saber para qué me ocupaba porque no sabía para qué era y le dije, mire, le digo, voy a ir viernes o sábado entonces ella me dijo escríbame por WhatsApp exactamente si va a ser viernes o el sábado. Yo le dije, yo creo, le digo, que mejor el sábado porque tengo muchas ocupaciones para que tenga una idea, le manifesté. Ayer domingo tuvimos un consejo directivo de INVEZ que comenzamos a las 3 de la tarde y casi lo terminamos como a las 8 de la noche y el sábado le digo, pues, yo le digo, no le voy a hacer arbal y entonces le digo a la hora que ustedes digan, incluso le dije, con todas las medidas de bioseguridad lo podemos hacer en coordinación general de gobierno o en el INJUPEN porque hay salones donde podemos guardar la debida distancia por el tema del coronavirus. Y ella me dijo, hombre, yo prefiero, me dice, que esté en el INJUPEN por el tema de la ubicación. Así que esa es la pura verdad. Te la digo aquí ante todo el pueblo hondureño. Y repito, no acepto, ni jamás voy a aceptar que alguien menoscabe mi dignidad y que quiera presentar por medio de comunicación o donde sea de que yo no cumplo con la ley porque soy cumplidora de la ley y antes que nadie temerosa de Dios. Tengo todavía un minuto, licenciada Marta, doblado. En algún momento y en alguna autocrítica que usted se haya hecho por toda esta controversia alrededor de esta compra de hospitales se siente responsable o corresponsable? Piensa que como presidenta del Consejo Directivo de INVES pudo hacer un poco más para reducir la discrecionalidad que para contratar estos hospitales estuvo el señor Marco Bográn ex-director ejecutivo de la institución? Fíjese, don Renato, que ante Dios se lo digo si yo hubiera podido evitar muchas cosas en la vida en relación a mi vida personal, a mis hijos, a cuestiones de las instituciones donde he trabajado y a Honduras misma, yo daría cualquier cosa por evitarla. En la pregunta directa que usted me hace en relación a los hechos que se mencionan y que obviamente todavía tienen que ser probados por autoridad de acuerdo con la ley como es el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía y en última instancia los juzgados de la República, yo le voy a decir, fíjese que de alguna forma uno uno se pregunta cosas o reflexiona cosas como como lo que usted me ha preguntado y la verdad fíjese que es la siguiente, realmente las medidas sustitutivas comenzaron si usted ve por ejemplo el 2 de enero el Congreso Nacional de la República aprueba y se publica en la ganceta el decreto 031 creo que con fecha 2 de abril y en este decreto se autoriza al VED a la Fiscalía Copeco para hacer compras directas y hay un artículo que es el artículo 20 donde se establece inclusive que todas las acciones realizadas con anterioridad para lo que tiene que ver con esas compras que quedan autorizadas entonces de alguna forma si usted lo ve al haber un decreto legislativo el consejo directivo que yo presido pero que es un órgano colegiado que integramos tres instancias de gobierno que es la Secretaría de Finanzas que es la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno más dos instancias que en este momento están asistiendo como lo es el COEP y el CONAR aunque la ley establece que también el CNA y FOPRIBE hacen parte y no es con un oficio que mande el CNA o que mande el FOPRIBE diciendo que ya no participan de manera permanente como lo dijo el CNA o de manera temporal como lo dijo el FOPRIBE que las cosas se cambian porque la verdad es que está establecido en una ley y la ley se establece para cumplirse y en el caso de los órganos de sociedad civil como el CNA por ejemplo le da una función adicional a la que tenemos los de gobierno entonces los de gobierno es con posiboto no se siente no se siente no se siente responsable en virtud de ese decreto emitido por por el legislativo fíjese que no porque definitivamente el INVED a través de su consejo directivo tiene una gobernanza que está claramente establecida y definida en el decreto 233 2005 cuando inicia la cuenta del milenio y que le aplica hasta este momento y de acuerdo con este decreto el consejo directivo debe de aprobar el plan operativo anual el plan de adquisiciones el presupuesto y todas las contrataciones y hay un artículo que si mal no recuerdo en este momento es el artículo 23 número 8 donde dice que el director ejecutivo aprueba todas las contrataciones de acuerdo con las autorizaciones del consejo directivo y resulta ser que el directivo marco bográn nunca fue al consejo directivo ni siquiera hay en todo caso en todo caso en todo caso con lo que me está diciendo en todo caso con lo que me está diciendo si hubiesen irregularidades el único responsable de todo esto es marco bográn por eso le digo de haber de haber de comprobar los tribunales estas irregularidades que se han denunciado el único responsable entonces sería marco bográn no puedo decir eso porque yo no soy el ente calificado y acuerdo con la legislación hondureña a tipificar irregularidades ni mucho menos a tipificar quienes son los que las comunes bueno muchas gracias se lo pregunto porque dice que el consejo directivo no es responsable entonces la repregunta lógica si el consejo directivo no es responsable en caso de haber irregularidades el único responsable es marco bográn pregunta fácil de responder bueno muchas gracias vivemos en un país de leyes y el país establece quienes son los órganos competentes para calificar delitos y para calificar los responsables por los delitos no es un consejo directivo ni de inter ni de ninguna otra institución quien puede hacerlo por eso la pregunta en caso de verificar los jueces que se cometieron irregularidades el único responsable es el señor bográn como director ejecutivo ese es el contenido de la pregunta muchas gracias abogada marta doblado gracias vamos a ver